y el otro día haciendo el canelo Buenas señores y señores, he quitado vuestro luz un día más, una oportunidad para romper las piernas estamos subiendo a la marina por aquí hoy vino aquí con los salvajes, que es como traerse un cuchillo, ahí van, han subido y han bajado que salvaje Buenas señores, sigo subiendo a la enderecera, a esto, ya voy, jeje, voy que me ahogo, yes, estando aquí un poco de, porque es que, si no le da, se lo golpean jeje, tío, esto es exagerado, la gente, demasiado, vamos a seguir bueno, vamos subiendo por aquí, el tema es que me he cruzado con el que iba primero y me lo había sacado, o sea, he controlado el tiempo cuando me lo he cruzado y luego cuando he llegado a las piedras, de ahí de la marina, me había sacado 20 minutos para que veáis, que esta gente peligrosa y ahora estoy subiendo al collado, porque sé que ha subido unos cuantos y voy a ver lo que me han sacado, esto es en el collado, ahora os lo digo bueno, tal vez, me he quedado, jeje, no he sacado al final un cuarto de hora en el collado y el tema es que, pues, yo me he parado, que entre el viento que hacía y el fresco, lo sudado que iba y yo, digo, fua, me estoy tirando pa'lante y, bueno, que si no, me estaba poniendo malo y nada, ya estoy volviendo a la casa bueno, nada, otro día más, vamos AL REBELOOOOO NOOOOOO